Ya tú sabes, reportando pelos duros de género, todo el travieso y la comalla, estamos encendidos aquí, vacilando, papi, vacilando con el hombre que más jode, el hombre que más jode en Orlando, Ñengo Flow, papi, Ñengo, papi, te hiciste viral y no fue por una canción necesariamente, háblame de eso. Bueno, jodiendo, ya tú sabes, pasándola bien, de verdad nunca, nunca me imaginé que se iba a regar el virus por ahí en las redes del video, porque yo lo hice con los panos míos jodiendo y pasándola bien un día normal, la gente ha hablado 80 mil loqueras, pero yo soy una persona que me gusta disfrutarme la vida y a mí cinco horas me tienen, tú sabes que yo soy un artista de pueblo, vi esa jodienda, me quise a tremar y me zumbé siete veces corrida, vas a querer volver, pues mira, yo soy uno de los chamaquitos que está dando duro de la nueva sangre ahora mismo, como yo digo, siempre apoyándolo, porque siempre yo apoyo los talentos nuevos y de verdad es un tema que va a dejar mucho de que hablar, porque es un track que se va a meter durísimo, el chamaquito viene dando candela bien duro, tiene mi apoyo y venimos con video duro, trabajando, ya tú sabes, apoyando al chamacón porque viene con material bueno. Ñengo, y que se siente un artista como tú de tu categoría, un pedal de la música urbana, apoyar a estos jóvenes que están empezando ahora, mira, hay una nueva generación, una nueva saga, lo que son los muchachos del track, Ñengo Flow, estaba ahí mano a mano con Darrell, Bad Bunny, este, John C. A Noel, a Noel Free, a Noel que nunca se me olvide, ¿me entiendes? A mí siempre me gusta apoyar la nueva sangre porque yo empecé igual, ¿me entiendes? Y yo siempre digo que yo mientras pueda aportar mi granito de arro como uno dice, siempre lo voy a hacer porque este género tienen que salir talentos nuevos y nuevas semillas para que siga trascendiendo generación tras generación, ¿me entiendes? Yo no voy a durar 100 años cantando, pues hay que crear artistas así, ayudarlos y si estás a tus manos, que puedas darle la mano a artistas que van subiendo, hazlo y hazlo de buena fe, no lo hagas a cambio de nada tampoco, los respeto un montón y de verdad, estos ocho maquitos prometen mucho y están dando durísimo, callando bocas por ahí. ¿Y en Go Flow está puesto para los muchachos de la nueva? Para los de la nueva y para los de la vieja, yo respeto a todo el mundo, siempre y cuando hay un respeto de parte y parte yo trabajo con todo el mundo, pero me gusta apoyar siempre la nueva sangre porque yo empecé igual. Ñengo, hablando de la nueva escuela y de Free Anuel, que lo mencionaste ahora mismo, me gustaría saber tus expresiones sobre, referente a lo que está pasando con varios de los muchachos de la nueva, lo que es Anuel, Pucho, Brian Mayer, sobre el flotador, que han tenido problemas con las autoridades, sabemos las razones, no hay que entrar en detalle, ¿qué consejo le puede dar a Ñengo Flow a los muchachos de la nueva referente a eso? Como todo porque yo soy una persona que tropezó 200 mil veces, el que me conoce sabe que yo vengo de cero y me han pasado situaciones similares, yo digo que se cuiden y que hagan las cosas bien, ¿me entiendes? Y que traten siempre de caminar derecho y proteger todos los pasos que den, para que no pasen situaciones lamentables como esta, pero pues eso es cosa de la vida, son cantazos que te enseñan, ¿me entiendes? Ser más fuerte, tienes mi respeto, los apoyo un montón y ¿me entiendes? Un error lo comete cualquiera. Ñengo Flow, tú estás apoyando a la nueva, pero Ñengo Flow no se quita, hay Ñengo pa' rato, ¿verdad? Ñengo Flow no se quita, hay Ñengo Flow pa' rato, yo soy una persona bien trabajadora y versátil, me gusta siempre estar haciendo inventos nuevos, siempre estar fusionando, música nueva. Yo digo que mientras tenga vida y salud, la música no tiene edad, vamos a seguir trabajando duro por ahí. Y volvemos a vaciar el parlando y nos tiramos en el slingshot, ¿verdad? Nos tiramos ahí, amarrado por una pata, como sea, 5 dólares nos tiene, ya tú sabes, nos tiramos 10, 15, 20 veces, las veces que sean. Ñengo Flow, ya tú sabes, para los duros de género siempre es real, baby. Los duros de género, Real G for Life, baby, fría no es, Real G for Life.